Max Melamina ya lo sabe corazón, tienes que ir a disfrutar de Max Melamina porque no solamente Melamina distribuidor a nivel macro regional de Melamina, sino que también tenemos diversos productos vamos avanzando y brindando todo, todo en realidad estamos ahora también con las puertas de aluminio, ventanas, tenemos todos los muebles ya hechos vitrinas, reposteros, tenemos los decorativos que definitivamente son a precios rebajadísimos tenemos el Carping Call Express donde le decimos adiós a los tornillos porque nosotras mismas lo podemos hacer mamá maravillosa en realidad, así que los invitamos a todos a Max Melamina que está ubicada en Chilica el saludo especial para toda la gente de Chilica, maravillosa que está ahí, beso desde acá lo podemos ubicar a Max Melamina en Avenida 9 de Diciembre 639 639 en Chilica muchísimas gracias Max Melamina